ah porque no sólo de pan vive el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de dios el evangelio del día con el padre marcos galvis porque tus discípulos hacen lo que no está permitido hacer en sábado en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén del primer libro de samuel en aquellos días dijo el señor a samuel hasta cuándo vas a estar triste por saúl yo ya lo rechacé y él no reinará más sobre israel ve a la casa de josé en belén porque de entre sus hijos me he escogido un rey llena pues tu cuerno de aceite para ungirlo y vete pero samuel le replicó como voy a ir si saúl se entera me matará el señor le respondió lleva contigo una ternera y di vengo a ofrecer un sacrificio al señor invita a que sea el sacrificio y yo te indicaré lo que vas a hacer luego un giras al que yo te señale hizo samuel lo que el señor le había dicho cuando llegó a belén los ancianos de la ciudad salieron a recibirlo temerosos y le preguntaron vienes en son de paz le respondió sí vengo a ofrecer un sacrificio al señor purifiquen sen y vengan conmigo al sacrificio luego purificó a jesé y a sus hijos y los invitó también al sacrificio cuando se presentaron ante él al ver a el ya el hijo mayor de jesé samuel pensó este es sin duda que voy a ungir como rey pero el señor le dijo no te dejes impresionar por su aspecto ni por su gran estatura pues yo lo he descartado porque yo no juzgo como juzga el hombre el hombre se fija en las apariencias pero el señor se fija en los corazones entonces jose llamó a su hijo abinadab y lo hizo pasar ante samuel el cual dijo tampoco a éste lo ha escogido el señor que se hizo pasar a samá pero samuel le dijo a éste tampoco lo ha escogido el señor así fueron pasando ante samuel siete de los hijos de jesé pero samuel dijo ninguno de estos es el elegido del señor luego le preguntó a jesé son estos todos tus hijos él le respondió falta el más pequeño que está cuidando el rebaño samuel le dijo hazlo venir porque no nos sentaremos a comer hasta que llegue y que se le mandó a llamar el muchacho era rubio de ojos vivos y de buena presencia entonces el señor dijo a samuel samuel levántate y ungelo porque éste es tomó samuel el cuerno con el aceite y lo ungió delante de sus hermanos a partir de aquel día el espíritu del señor estuvo con david samuel se despidió y regresó a rama a la palabra de dios te alabamos señor al salmo número 88 vamos a responder todos he encontrado a david mi servidor todos he encontrado a david mi servidor he encontrado a david mi servidor y con mi aceite santo lo he ungido no sostendrá mi mano y le dará a mi brazo fortaleza todos he encontrado a david mi servidor él me podrá decir tú eres mi padre el dios que me protege y que me salva y yo le nombraré mi primogénito sobre todos los reyes de la tierra todos he encontrado a david mi servidor el señor esté con todos ustedes les anuncio la buena noticia de nuestro señor jesucristo según san marcos gloria a ti señor un sábado jesús iba caminando entre los sembrados y sus discípulos comenzaron a arrancar espigas al pasar entonces los fariseos le preguntaron porque hacen tus discípulos algo que no está permitido en el sábado y él le respondió no han leído acaso lo que hizo david una vez que tuvo necesidad y padecía hambre él y sus compañeros entró en la casa de dios en tiempo del sumo sacerdote aviatar comió de los panes consagrados sólo podían comer los sacerdotes y le dio también a sus compañeros luego añadió jesús el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado y el hijo del hombre es también dueño del sábado palabra del señor gloria a ti señor jesús invoquemos la presencia del espíritu santo sobre nuestra vida pidámosle a él que nos asista pidámosle al espíritu santo que prepare nuestro corazón nuestra mente que prepare el terreno donde vamos a sembrar la semilla de su palabra les invito a todos a repetir esta oración después de mí ven espíritu santo llena nuestros corazones de tu luz de tu sabiduría para interpretar tu palabra no como palabra humana sino como palabra de dios que es en realidad y que ejerza su acción en nosotros los creyentes amén sean bienvenidos queridos hermanos quienes nos siguen a través de las redes sociales les saluda el padre marcos galvis desde venezuela hoy martes 21 de enero compartiendo el mensaje de nuestro señor jesucristo compartiendo la palabra de dios al final del vídeo haremos la invitación a la peregrinación de mayo a tierra santa ahí en la pantalla para serán el número de teléfono para que usted busque la información y pueda ir con nosotros a la tierra santa hermanitos el día de ayer observamos en el primer libro de samuel como dios le da una orden a saúl y le dice vaya lucha pelea y todo lo que ganen en el botín todo va a ser consagrado al anatema todo tiene que ser destruido acaben con todo y vemos como saúl fue luchó peleó y se quedó con lo mejor de él del botín de la pelea a mejores ovejas los mejores bueyes el mejor de todo hasta el rey se lo traba y dios le dijo que a él le agradaba más la obediencia que la desobediencia que por haber desobedecido había perdido la realeza y desde ese momento fue descartado como rey de israel ya no era el rey entonces ya hoy vemos como dios no desampara el pueblo y ante el pecado de saúl de la desobediencia envía al profeta samuel a buscar un nuevo rey y este nuevo rey va a ser david el rey david el rey que dios colocó en israel para que lo gobernara para que lo diriges y vemos como samuel pensando como humano al ver al hijo más grande el más corpulento dice este es y yo le dicen a yo no veo el corazón no veo las apariencias yo veo es el corazón aunque sea corpulento ese no ya había escogido un corpulento ya había escogido a saúl le había fallado ahora le dio la oportunidad al más pequeño le dio la oportunidad a eso lo vamos a leer lo vamos a meditar en la primera lectura que significa que ustedes y yo no podemos creer en las apariencias hay un refrán en venezuela que dice no todo lo que brilla es oro las apariencias nos engañan y hay mucha gente que se está dejando guiar por las apariencias y en segundo lugar en el evangelio de este día observaremos como los fariseos empiezan a criticar empiezan a juzgar empiezan a señalar las acciones de los discípulos de cristo ayer observamos cómo empezaron a decirle bueno porque sus discípulos no ayunan nosotros sí porque sus discípulos no hacen ayuno porque no cuidan las apariencias como nosotros la cuidamos eso le dan a que cuento apariencia el ayuno no es ponerse la cara triste y pálida que todo el mundo se dé cuenta no ese no es el ayuno el ayuno es como si dios estuviera como si el novio estuviera con ello alegría contentos y hoy vemos como los fariseos le dicen porque los discípulos agarran espigas y comen algo que no está prohibido está permitido en sábado porque andan pendientes que hacen el otro andan pendiente de las apariencias y se dice un momentico un momentico esas apariencias no valen cuando uno tiene hambre debe comer y miren al rey david que fue el escogido de dios que fue el escogido del señor que dios no vio las apariencias en él vio la ternura la nobleza de su corazón vamos pues a meditar la palabra de dios que hoy nos ayude a comprender que las apariencias no vienen de dios que las apariencias se engañan que no son del señor vamos a prestar atención el evangelio el libro de samuel primer libro de samuel capítulo 16 capítulo 16 del versículo 1 en adelante escuchemos con atención cuando se presentaron ante él los hijos de jose de gc el hijo mayor de gc dijo samuel este es sin duda el que voy a ungir como rey pero el señor le dijo no te dejes impresionar por su aspecto ni por su gran estatura pues yo lo he descartado porque yo no juzgo como juzga el hombre el hombre se fija en las apariencias pero el señor se fija en el corazón lo repito el hombre se fija en las apariencias pero dios se fija en el corazón una vez más ojalá que esta palabra de dios haga eco hoy en nuestros oídos en nuestra mente que no lo olvidemos el hombre se fija de las apariencias pero dios se fija en el corazón y eso es una realidad que hasta hoy la estamos viviendo que hasta hoy la estamos experimentando que ustedes y yo podemos observar en este mundo que hay muchas apariencias si la gente está puesta para aparentar lo que no es lo que no tiene y eso está mal ustedes y yo cristianos estamos llamados como decía la primera lectura de ayer a hacer luz no hacer apariencia de luz Ustedes y yo estamos llamados a hacer claridad no apariencia de la claridad Ustedes y yo no somos auténticos somos lo que las otras personas son escuchaba al padre alberto dinero para el dinero y decía padre el dinero no somos libres no somos libres no se esclavizan no se esclavizan de las apariencias no se esclavizan y es verdad nos tienen esclavizados y fíjense colocado varios ejemplos yo voy a tomar algunos y voy a colocar otros miren por ejemplo sin ofender a las mujeres las quiero las aprecio y me me alegra de que estén escuchando el evangelio del día pero hay muchas que para salir de la casa por ejemplo tienen obligatoriamente que colocarse algo en la cara pintarse maquillarse esconden la originalidad de la belleza y colocan encima algo que no es auténtico algo que no es original y eso está mal y quiénes son los que han llevado a que las personas se vuelvan dependientes de la pintura las grandes empresas que se lucran vendiendo sus productos oye nosotros debemos ser auténticos debemos ser libres los medios de comunicación nos han atrapado que si usted quiere adelgazar tómese este producto compre este equipo compre aquella máquina compre aquello para que usted adelgace y miles de personas esclavos a esos productos están buscando adelgazar no nos dejan ser auténticos dios mira no las apariencias dios mira el corazón las apariencias nos engañan hasta el punto de que ustedes y yo queremos aparentar quién soy yo de acuerdo a lo que tenga de acuerdo a lo que posea el otro día miraba un vídeo y miraba como una persona millonaria antes de morir decía yo tuve algo así para fraseando yo tuve los carros más costosos del mundo pero al fin descubrí que en un carro último modelo lo ultimito lo maximito y en un carro viejito se puede llegar al mismo lugar y eso me llamaba la atención porque a veces creemos que por aparentar y creernos más que los demás nosotros suponemos que vamos a alcanzar mejores cosas mentiras todos somos iguales dios no mira las apariencias dios conoce nuestro corazón eso es importante que lo recordemos y que nunca lo olvidemos hoy día en que nos han hecho que ustedes y yo seamos robots que ustedes y yo hagamos lo que lo demás quiere que hagamos nos vuelven dependientes de las modas nos vuelven dependientes de las drogas nos vuelven dependientes de las compras nos vuelven dependientes del confort de la comodidad nos vuelven dependientes que si no tenemos aquello entonces no estamos tranquilos mentira error engaño y nosotros los seres humanos hacemos dependientes de lo que los otros quieran y perdemos algo que se llama autenticidad originalidad somos lo que los demás quieren que seamos pero no somos auténticos las apariencias de este mundo nos han truncado la esperanza las apariencias no permiten que la fe crezca aparentar ser ateo hoy día es una moda aparentar decir no creo en dios es una moda por ejemplo mire sáquenlo por aquí para que ustedes se den cuenta todos los domingos hay misa y ustedes y yo debemos asistir a la eucaristía si no vamos a la santa misa estamos cometiendo pecado mortal debemos ir a la santa misa y no podemos comulgar oye todos los días hay misa y hay personas que tienen la oportunidad de ir a la eucaristía obligatorio ir a misa a los domingos que esa apariencia aquellos católicos que no van a misa los domingos pero de repente hay un acto social como la gente lo llama hay este un matrimonio entonces yo voy a ir a la misa porque yo sí soy católico campo y anchura que llegó la gordura llegué yo a la misa y no solamente eso pasaron varios domingos donde yo no fui a la misa no comulgue tengo tiempo sin confesarme llega la hora de comunión yo sí soy católico yo hice la primera comunión quien va a comulgar yo me paro y voy comulgo de cualquier manera de cualquier forma por apariencias para quedar bien delante de la gente para figurar para hacer lo que no es eso está mal dios no mira las apariencias a dios no les importan las apariencias ustedes y yo no podemos aparentar delante de dios se acuerdan cuando jesucristo colocó el ejemplo que fueron dos hombres a orar en el templo el fariseo oraba de pie y decía señor te doy gracias porque no soy como los demás hombres yo no robo y no mato yo ayudo yo hago esto hago ayuno pago el diezmo y estaba el publicano quedó de rodillas oraba y decía atrás señor Ten compasión de mí que soy un pecador y dice jesús yo les aseguro que aquel publicano quedó justificado por qué porque era auténtico porque era como era no aparentaba nada malo no aparentaba cosas que no eran las apariencias han hecho que ustedes y yo cambiemos el dinero ha hecho que ustedes y yo compremos formas de aparentar el mejor celular la mejor casa el mejor carro esa persona si tiene esa persona si vale tontería falso delante de la presencia de dios todos somos iguales dios no mira las apariencias dios mira el corazón significa que ustedes y yo debemos aprender a valorarnos los unos a los otros por lo que somos porque somos seres humanos santiago coloca otro ejemplo dice santiago si llega un rico a sus reuniones con un anillo de oro bien vestido bien peinado bien planchado y arreglado que hacen ustedes salen corriendo le dicen pase siéntese aquí pero si llega un pobre andrajoso oliendo mal que le dicen siéntese allá de último eso está mal por eso el señor llegó a decir los últimos serán los primeros y esos primeros van a ser los últimos en español significa ustedes y yo nos llenamos de apariencias y creemos que por aparentar tener cosas materiales que por aparentar ser lo maximito vamos a hacer siempre lo primero en la escuela de dios en la presencia de dios no será de esa manera dios mira el corazón repito escuchen tampoco oigan no te dejes impresionar por su aspecto ni por su gran estatura pues yo lo he descartado porque yo no juzgo como juzga el hombre el hombre se fija en las apariencias pero el señor se fija en los corazones me llama la atención porque fueron pasando los siete y dice la palabra de dios a ninguno de ellos lo escogió el señor le digo pasaron todos tus hijos falta uno uno que está por allá trabajando cuidando las ovejas y entonces samuel dijo llámenlo escuchen cuando llegó y josé lo mandó a llamar el muchacho era rubio de ojos vivos y de buena presencia entonces el señor le dijo a samuel levántate y ungelo porque ese es tomó samuel el cuerno con el aceite el ungió delante de sus hermanos donde el ungió delante de sus hermanos aquellos que tenían grandeza aquellos que eran mayores aquellos que tenían mejores capacidades dios ungió a david que era un muchachito que era rubio que era no de la misma forma que los hermanos de buena apariencia y ustedes no se acuerdan cuando la palabra de dios más adelante va a enseñar cuando se presenta a goliad enfrentar a los galos israelita elice búsqueme a uno con el que yo voy a pelear el que sea lo peleo búsquelo y cuando vino david el gigante se quedó viéndolo y se reía le decía a este perro me trajeron a este hueso me trajeron ni que yo fuera un perro búsqueme a un soldado a un peleador este vagabundo este peladito a este niño va a pelear conmigo lo despreció empezó a maldecir al dios del cielo y david con una piedra en la frente lo venció dios muestra en david la debilidad dios muestra en david la pequeñez dios muestra en david que él no se fija en las apariencias dios muestra en david que dios se fija en el corazón del ser humano que dios se fija en la humildad en la sencillez y dios lo dejó claro y ustedes recuerdan por ejemplo en san lucas en el capítulo 1 cuando vino a nacer cristo cristo no nació en un palacio cristo no nació en un lugar grande pomposo no cristo nació en un pesebre cristo nació en un pesebre en una pesebrera lugar donde estaban los animalitos en un lugar pequeño que hoy la primera lectura nos dé esta gracia de entender que dios no mira las apariencias así que si estamos aparentando lo que no somos debemos practicar la autenticidad y en el evangelio ustedes y yo podemos observar como san marcos capítulo 2 versículo 23 nos narra que jesús caminaba por los sembrados y sus discípulos comenzaron a arrancar espigas al pasar entonces los fariseos le preguntaron por qué hacen tus discípulos algo que no está permitido hacer el sábado que cuidaban los fariseos las apariencias que cuidaban los fariseos si quieren leer a mateo capítulo 23 versículo 23 cuando jesucristo le dice a los fariseos por fuera limpiecitos pero por dentro lleno de podredumbre hipócrita hipócrita fariseos sepulcro blanqueado raza de víboras que era lo que ellos cuidaban el aparentar el parecer pero no cuidaban su alma no cuidaban su espíritu no cuidaban el interior sólo lo del exterior cuando vieron que los discípulos estaban haciendo algo que la ley no permitía las apariencias entonces le reclamaron a ver por qué ellos comen porque ellos trabajan como se le ocurre hacer ese trabajo tan grande en sábado arrancar espigas en la mano en las manos moler las y comer como se le ocurre no se debe hacer eso le dijo ustedes se acuerdan de david se acuerdan de david y nosotros recordamos hoy a david cuando dios lo escogió no vio las apariencias en david vio el corazón como cuando tuvo hambre fue a la casa del sumo sacerdote comió del pan consagrado a dios que no podía comer que la ley se lo prohibía él comió y le dio a sus seguidores a los soldados se acuerdan y entonces jesús da la enseñanza ustedes y yo debemos aprender que dios no es un dios de apariencia y jesús coloca el ejemplo de david para que ustedes y yo tengamos presente que el rey david cuando estaba siendo perseguido acudió al santuario y no se puso a prestar atención a todo el ritual tenían hambre y comió y le dijo si esta gente tiene hambre porque ustedes le van a decir que no coman porque las apariencias de decir yo cumplo la ley yo hago lo que dice la ley pero si realmente nuestro corazón está sucio nuestro corazón está cochino nosotros no podemos ser bombillos de porche no podemos ser el bombillo de al frente que está puesto para alumbrar afuera debemos alumbrar adentro debemos alumbrar a los de la casa que la palabra de dios habite en nuestros corazones amén hermanitos en este día les hago una cordial invitación para una maravillosa peregrinación de evangelización y sanación a tierra santa donde visitaremos belén jerusalén canaá de galilea el monte tabor cafarnaún monte de los olivos nazaret el mar muerto visitaremos el río jordán mar de galilea el muro de los lamentos el monte sion la villa dolorosa y el santo sepulcro yo me siento muy contento muy feliz de ser el guía espiritual de esta peregrinación si le gustaría acompañarnos a vivir esta hermosa travesía con nosotros vamos a ir escuchen bien del 9 al 17 de mayo mes de las madres que regaló más bonito que le podamos dar a nuestra madre ir a visitar la tierra santa y el que quiera participar se puede comunicar al número que tiene en pantalla dice hermana doris al número 747 389 34 9 5 repito el número que está en su pantalla 7 4 7 38 9 34 9 5 están invitados a esta hermosa peregrinación la hermana dory le dará los detalles para ir a la peregrinación el señor esté con todos ustedes y la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre amén dios le bendiga dios les acompañe les habló el padre marcos galvis desde venezuela un feliz día para todos los quiero mucho hola sé que te gusta oír la palabra de dios por eso te invito a suscribirte en nuestro canal de youtube padre marcos galvis no se le olvide darle a la campanita donde vas a recibir vídeos enseñanza de temas de la palabra de dios también va a recibir el evangelio del día luego puede darle me gusta a nuestra página en facebook padre marcos galvis y también nos puede seguir en twitter padre marcos galos estos enlaces los encontrarás en la descripción chau